¿Qué tal? ¿Están contentos? Al de tres meses ganamos el concurso de pinchos del idioma ¿Con qué pincho? Con almenojas Y la verdad es que muy bien, estamos cocinando muy bien Hay muy buen ambiente los jueves, viernes, sábados Hay un ambiente mucho El quinto del concurso vale un euro, como en su día valió Eh, sí Jejeje